Este material supongo que engloba muchas cosas y acciones, o sea es propositivo. Coméntenos precisamente con qué intenciones se hace el documental, cuáles son los principales objetivos. Mira, de Galápagos se saben muchas cosas por tanto documental que ponen en el Discovery Channel, en la BBC de Londres y siempre hablan de animales porque es un lugar que es conocido por eso, porque hay especies como las iguanas marinas que nada más hay ahí, las tortugas gigantes. Este documental no habla de animales, sí tiene que ver los animales, pero habla de la gente que vive en Galápagos, que poca gente sabe que ahí viven, que hay una población de 30 mil habitantes. Son como 17 islas y 4 están habitadas y la gente vive del turismo, entonces ahí hay científicos, hay una colonia importante de científicos que se nos pasan asustados porque van turistas, porque va más gente a vivir, no quieren que viva más gente ahí, porque si no les van a pisar los huevos de las tortugas. Entonces tiene que ver con eso, cómo es posible vivir del turismo en una de las zonas más vigiladas por los científicos en el mundo, con pincitas ahí, se asustan de todo. Y cómo pueden vivir del turismo conservando el medio ambiente y sin alterar los ecosistemas. Entonces ya hay varios años que los que nos dedicamos a hacer televisión y video, pues los mandamos a estos festivales, sobre todo uno que es de universidades en México. Y de ahí es donde más premios se han ganado, es donde más suena en la prensa o en los medios o en la radio, que algo ganó la universidad, porque sí hemos ganado premios en tanto la Facultad de Letras, que es donde yo trabajo y que hacemos documentales no científicos, sino sobre temas de gente, temas de personajes, temas más antropológicos. Y está la otra parte donde se hace el video más educativo y científico. ¿Qué sigue entonces ahora para Roberto, para la universidad? ¿Qué proyectos? Ahora es la premier nacional del documental Galápagos Estudio Sostenible, el 27 de noviembre en la Pinacoteca a las 8 y media. De hecho son 5 documentales que voy a estrenar, que yo dirigí, ese es uno de ellos, sería como el estelar, ¿no? Por el tema este de que fue seleccionado en España. Pero hay otros 4 de temas del mar, de tierra, de pescadores, que comienzan el miércoles y jueves. Hay 4 documentales sobre pescadores y el viernes Galápagos. O sea, dentro de los días 25, 26 y 27 de noviembre, para que vayan a la Pinacoteca a ver 5 documentales. 4 sobre pescadores de España, Brasil y Chile. Y otro que también tiene que ver los pescadores en Galápagos, porque hay mucho pescador ahí que tiene que ver con el turismo. Y que les echan la culpa de que ellos sacaban las especies y que pescan lo que no. Ahí los van a oír defendiéndose. Vean cómo lo están haciendo en Galápagos. Si en Galápagos lo están haciendo, que es así el top, top del mundo, podríamos ver cómo hacerlo en México.